Esta mañana en el cementerio de La Recoleta se reunieron autoridades encabezadas por el vicepresidente de la República, Federico Franco, por conmemorarse 118 años de la gesta revolucionaria del liberalismo y donde hicieron entrega de una corona de laureles. Estamos recordando un año más y como cada año estamos todos presentes en este lugar. Por un lado muy contentos porque nos reunimos, conversamos y recordamos esta fecha tan importante para el partido. Pero mirando hacia adelante, mirando hacia el futuro y haciendo un breve análisis de la situación actual, no solamente de nuestro partido, sino también del país, vemos y lastimosamente tenemos que decir, y ya lo decíamos el año pasado, que a nivel del Partido Liberal Radical Auténtico no hemos avanzado mucho en aquello que todos deseamos, queremos y necesitamos, que es la unidad, la coordinación de criterios dentro del Partido Liberal Radical Auténtico. Gracias por ver el video.